¡Suscríbete al canal! ¡Ahí me la cuidas! ¡Otra! ¡Acá van! ¡Otra tripón! ¡Ese güey viene a comer! ¡Ese merezco! ¡Ese es mi compadre! ¡Ese es mi hijo, mi hijo! ¡Ese güey! ¡Ese güey es puto! ¡Ea! ¡Yo lo hago, compadre! ¡También es fotógrafo! ¡También es fotógrafo! ¡Ese es mi hijo! ¡Hijo, mi hijo! ¡Ese es mi cotito! ¡Ey! ¡Cabrón, tú ves que no pagas exigir! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vienes! ¡Va a esta maldición, cabrón! ¡Ey, güey! ¡Para! ¡La llave, güey, se dice! ¡Sombra!.. ¡Aplávele, cabrón! ¡Aplávele, cabrón! ¡Aplávele, cabrón! ¡Vete pa' acá, güey, pa' acá, güey, pa' acá! ¡Y acá, güey! ¡Y acá! ¡Y acá, güey! ¡Aplávele, cabrón! ¡No tengas! ¡Aplávele, cabrón! ¡El piolín es! ¡Aplávele, cabrón! ¡Aplávele, cabrón! ¡Primera, primera, güey! ¡Pan con tortas! ¡Trabajan con tortas! ¡Trabajan con tortas! ¡Aplávele, cabrón! ¡Aplávele, cabrón! ¡Qué onda, estrellita! ¡Estrella, cabrón! ¡Estrella! 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 ¡Este! mi hijo, mi hijo beso, beso ahora el equipo hace su pinche madre hay más agua otra vez esa máscara si es roto, si es roto si es roto si es roto si, puñal hermano hermano, hermano órale ah cabrón muévete wey ahí está su chingadera tope, 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 tope cálmate, cálmate y el violín tiene su madre y el oso es y el oso es oto 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 ese es azul ese es azul ese es azul arriba el otro arriba el pozole arriba el pozole pinche pozolero pozole 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 para el pendejo que omole ya ya sóbalo, sóbalo marihuana 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 pásala 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 que ves pinche oso los tacos eso es todo es todo es todo beso beso papi 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 ayúna papi 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 muy bien hijo es el hijo es el hijo es el hijo es el hijo adoptivo es el mejor a huevo besalo besalo es el hijo metete tanque beso ay wey beso 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 putos putos ay ya ya osho el osho es que eres puto wey ahí dicen ¡Que se meta el más pendejo! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Rápido, cabrón! ¡Y si sabes contar, oso! ¡Agua! ¡Agua! ¡Vete, gallo! ¡Giro, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, mi hijo! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡Ole! ¡Ay, la mollera, la mollera, la mollera! ¡Ay, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Oh, qué va! ¡Otra vez! ¡No chingues! ¡Otra mamada de eso! ¡Aplávale, chingada! ¡Ah! ¡A la mesa, güey! ¡A las cuerdas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estrella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale la mano, güey! ¡Sí, se mueve, se mueve! ¡Ole! ¡Dale la mano, güey! ¡Ole! ¡A ver, da una hermana, oso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Oso! ¡Una hermana, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡No los trajo, no los trajo! ¡Ay, pégale, pégale! ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Cuéntale, pendejo! Aguas. ¿Y este güey? ¡Y ese güey, quién es! ¡Mosés! ¡Hola, Defini! ¡Hola, Patriot! ¡Oh, no! ¡Rosa, Patriot! ¡Rosa! ¡No a la penal, pendejo! ¡Ay! ¡No a la penal, pendejo! ¡No por las palabras! ¡Ay! ¡Hijo, hijo! A ver ¡Ay, cabrón! ¡Oso! ¡Oso! ¡Cállate, cabrón! ¡Déjame trabajar! ¡Ay, muere! ¡Sigue el trabajo! ¡Arriba, no te lima! ¡Oso! ¡Oso! ¡Acomódalo! ¡Acomódalo! ¡Ay, güey! A ver, a ver ¡Changa! ¡Va a volar! ¡Ay, sí, vale! ¡Qué fuerte, pendejos! ¡Le sacaron la maseca! ¡Para acá, pendejos! ¡Qué fuerte, pendejos! ¡Le madres, le madres! ¡Ay, güey! ¡Soy chingón! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, cabrón! ¿Hice bien, papi? ¡Papi, papi! ¿Hice bien, papi? ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Hacarón! ¡Son tres! ¡Hacarón! ¡Tres pendejos! ¡Oso! ¡Que los tres! ¡Aguá, guá, guá, guá! ¡Hacarón! ¡Hacarón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, pareja! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Se va a quemar! ¡Ah! ¡Vale, va a doler! ¡Son de dieta! ¡A ver! ¡Que se va a doler! ¡Era, era, era! ¡Bien, bien, mijo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Gol, gole! ¡Gol, gole! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, güey! ¡Ay, niños, güey! ¡Ay, niños, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Órale! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Chillón! ¡Ay, güey! ¡Ya se lo ojo, ya se lo ojo! ¡No le gustó eso! ¡No le gustó! ¡Al flaco, al flaco! ¡Ay, parejita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tope, tope, tope! ¡Ah! ¡Oh, pendejo! ¡Es todo, es todo! ¡Es todo! ¡Eso! ¡Bien! ¡No, ¿qué pasó? ¡Ay, niños! ¡No me llamo, a callos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Eso es lucha, cabrón! ¡Eso es lucha! ¡Ey! ¡Aca, güey! ¡Aca, acá! ¡Con la dama! Acá, güey, acá Ahí, ahí, pásale, pásale Pásale, pásale Con confianza Acá, güey A ver La cartera, la cartera, la cartera La cartera, la cartera ¡Punto! Ahí está, se quedó ¡Ay, Dios! Quiero una medan ¡Dame, Ray!